Continuemos con la parte más importante que tiene que ver con los pasos que vamos a seguir para tener la consistencia correcta de la leche. Una de las cosas más difíciles que requieren más en las herramientas que debe tener un barista, las competencias que debe tener una persona que prepara cafés. El paso número uno es que la jarra fría y la leche fría también. Ambas cosas tienen que estar frías, como comentábamos, a la temperatura de 4 grados centígrados porque así no es la tarea. Mira, yo comentaba que hay cierta flexibilidad, pero es lo recomendable seguir estas técnicas al pie de la letra, sobre todo en un principio, mientras conocemos nuestra máquina y nuestras herramientas de barista. En segundo lugar, vamos a meter la lanceta en la leche. Bueno, hay que comentar primero hasta qué nivel de la leche vamos a meter. Más o menos a la mitad o dos tercios es lo correcto. Bueno, mientras más arriba esté la leche, mientras más llenemos la jarra, obviamente el movimiento de las moléculas va a sacar la leche y se va a tirar. Eso es un poquito a criterio de usted, de manera que no se queme, pero tenga cuidado que haya un espacio hacia abajo, es decir, de la punta de la lanceta hacia abajo de la jarra y de la punta de la lanceta tenga un espacio de la jarra para que pueda subir la leche. Obviamente va a subir esta leche. Paso 2. Una vez que ya tenemos servida la leche fría, vamos a meter la lanceta en la leche solamente medio centímetro. No la vamos a meter completamente. Se tiene que sumergir la punta de la lanceta, como vemos en la primera imagen de esta diapositiva. Hemos hecho eso. No hay presión, nada. Ya estamos listos. Vamos a abrir la perilla completamente, la perilla que abre el vapor de la lanceta. No la vamos a abrir a la mitad, ni un tercio, no. Es completamente la vamos a abrir para que el efecto sea de golpe brutal de calor. Después, en cuarto lugar, vamos a esperar a que la leche llegue a 40 grados centígrados, que la podríamos catalogar como tibia. Es decir, de 4 va a pasar a 40. Esto es un proceso que depende de cada máquina, pero que va a tardar alrededor de un minuto. Una vez que tenemos esa leche tibia, pasamos al siguiente paso, que es el 5. Vamos a subir un poquito más la jarra, medio centímetro, para terminar de calentar. Es decir, vamos a empezar a espumar. Lo primero es que se va a calentar, después se va a espumar. Y vamos a esperar a que la temperatura llegue a 60 grados, o un máximo de 70 grados centígrados. Y una vez que pase eso, vamos a dejar la lanceta. La perilla la vamos a cerrar completamente de un solo jalón, de un solo golpe. Recuerde de no sacar la lanceta en ningún momento hasta el final, hasta que la presión se haya quitado. Para que en el séptimo paso, podamos abrillantar y pulir las burbujas. ¿Esto qué significa? Que ya sacamos la jarra de la lanceta. Y después lo que vamos a hacer es golpear sobre la barra para quitar esas pequeñas burbujas. Empezar a dar movimientos circulares. Y esto lo que va a pasar es dar una consistencia muy bonita. Y al final vamos a seguir girando y vamos a sacar el aire de la leche hasta que quede la consistencia a terciopeltos buscando. Estos son los pasos principales. Ahora, cuando servimos la leche, debemos de espesarla primeramente 10 segundos, no menos. Yo entiendo que la presión en la barra muchas veces es importante, pero hay que dejarla espesar a través de un movimiento giratorio. Vamos a girar la barra antes de servir para poder pulir. Y ahora sí, vamos a vertir a 10 centímetros de distancia de la taza. Vamos a tomar cierta distancia. Cuando la taza esté llena, a tres cuartos, ahora sí podemos acercar la jarra a la taza y va a caer. Primero cae el líquido y después cae la espuma. Y ahí es donde podemos terminar con dibujos de artelate. Este es un procedimiento que hay que ver. Le voy a permitir hacer algunas repeticiones para que usted pueda percibir cómo lo hace nuestro barista. Pero ya más o menos con esto puede notar paso a paso qué es lo que estamos haciendo. Y ahora sí, vamos a ver. ¡Gracias!